Milagros, la nueva canción de Alejandra Guzmán dedicada a su hija Frida Sofía. La cantante mexicana Alejandra Guzmán ha sorprendido a sus fans con Milagros, su segundo sencillo de este año, pues la canción parece estar dedicada a su hija y ser un intento por recuperarla. Conoce cuál es el significado detrás de la canción. El videoclip inicia con imágenes de la Guzmán cargando a un bebé mientras está sentada en una cama. Al mismo tiempo inicia la melodía y la letra de la canción. En esta primera parte cuenta lo doloroso que ha sido su ausencia y cómo el extrañarla le ha hecho derramar lágrimas. Además narra cómo aún así en la distancia se preocupa por ella y su dolor sigue allí, aunque cambien las cosas. Más adelante aparecen tomas de la artista con lágrimas en sus ojos, mientras está sola en una casa con poca luz. En el sencillo se escucha a la reina de corazones manifestar diversas frases, algunas de esperanza y otras referentes a renunciar a su pasado. Sin embargo, destaca que su historia con su hija no ha terminado. Sin duda el artista refleja lo difícil que ha sido vivir sin ver y hablar con Frida Sofía. Además anhela que regrese su hija a su lado, pues el dolor que siente es bastante fuerte. Las imágenes de milagros evidencian algunas fotografías junto a su hija, como su embarazo. El video finaliza con la intérprete frente a una ventana que le da luz a todo el espacio. Esta última imagen puede simbolizar cómo el milagro de que su hija regrese a su vida, la saquería del oscuro dolor que experimenta por su ausencia. Para muchos no es de extrañar que la conmovedora canción sea dedicada a su hija, pues la artista ha sido clara en manifestar su dolor y amor de madre. En la descripción del videoclip publicado en su canal de YouTube, la artista escribió, una canción con muchas cosas que quería decir y que hoy han sido plasmadas en esta señal quemando con todo mi corazón. Finalmente Frida Sofía no ha mencionado nada sobre la canción que su mamá lanzó y además le dedicó. Cuéntanos qué piensas de la nueva canción de la artista mexicana y si te gustó este video dale like y síguenos.